No fuera de mamada, ¿le hiciste algo o es así? Cuero, cuero. No, no, es así, es así. Se ve bonito. Hostia, pensé que tenía más. Toma, te doy esto. De todo pensaste que tenías más, ¿no? Soy un puto pobre de mierda. Lo que pasa es que no me gusta pensarlo, ¿sabes? Sabes cuál es la manera de salir de la pobreza, ¿no? Sí. Ya la sabes. Exactamente. Mira, tengo una idea. Oye, no tengo hijo. Joder, ahora entiendo tú y yo, que somos amigos, no tengo hijos. Pero ¿cómo puedo hacer que lo tenga? Y echarle la culpa a Rebo. Pero, ¿tú eres macho? Soy macho, sí. No hay posibilidad. No lo sé. Eres mago. Podríamos intentarlo. Hazme un bombo. Ok. ¿Vamos? Pero con brujería. Sí, claro, no te voy a hacer el amor. Vale, vale, vale. ¿O quieres? No, no, no. Ah, ok, ok, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Pido de la cabeza, pido de la cabeza. Pido de la cabeza, pido de la cabeza. Siempre les duele en la cabeza, estoy harto. Bien. Bien.